metal gear collection volumen 1 nos ha sorprendido ya que trae juegos para la playstation 5 y playstation 4 y xbox serie y switch en un dado momento no recomendable comprar los de switch pero a final de cuentas los demás juegos son muy recomendables pero a final de cuentas realmente valen la pena sería una pregunta muy importante ya que todos los juegos de esta colección para sorpresa de todos vienen en 720 así es esta colección de clásicos de la compañía japonesa viene en este caso de konami viene en 720 lo que afirmó que los títulos más modernos como son los of liberty y snake either alcanzarían una resolución de 1000 p no está en un estándar mínimo de 2023 y la sorpresa es que ninguno de ellos supera los 720 en el caso de metal gear solid que es más preocupante este port alcanza la escala de uno versus uno en la versión de playstation 1 que se ejecuta en otras palabras en su resolución original y en algunos escasos 7 240 p es el resumen tenemos juegos espectaculares en una versión que nada más traspasaron de un lado a otro cual es muy triste porque a final de cuentas lo importante es que en un dado momento si compramos un juego original tuviéramos la ventaja de jugarlo en un dado momento en una consola de nueva generación pero ya vimos que konami va a seguirle sacando dinero a todos a todos los compradores porque pues tenemos la triste noticia de que están los juegos en 720 pero no te preocupes el mother señor en su hit hub que te dejo el link aquí abajo promete aumentar la resolución de 720 hasta 1220 por 1080p o 3840 por 2160 en el caso de metal gear solid 2 aunque se puede aplicar el mod y existen algunos errores de la interfaz pero según pc gamer sigue siendo completamente estable sin embargo parece que este mod no es compatible con los juegos más antiguos como metal gear solid 2 o metal gear solid x de pc x de la playstation 1 aunque esto es algo que konami podría haber trabajado internamente para podernos haber traído una colección bien pulida llena de joyas y por el precio que está dando que a final de cuentas nos está dando sobras y aún así los jugadores lo están comprando es una tristeza saber todo esto pero pues bueno a final de cuentas como dice por ahí no hay para más es muy triste y en final de cuentas pues bueno hay que conformarnos con lo que hay no estás en token mention y te caigan pero si te puedes suscribir compartir en un dado momento apoyarme con patria va a ser bienvenido ya que pues me ayudas para poder traer trayéndote más noticias del mundo de los videojuegos si estás en token mention y te caigan un saludo hasta donde estés